No esperaré a ver los muros caer Se derribarán ante tu nombre Hay una canción que fluye en todo mi ser Y sin temor lo declararé Eres la luz, vences tinieblas Nada te para, eres el Dios de promesas Se cumplirá cada palabra No hay quien te detenga Eres el Dios de promesas Viene el Rey, prepara el camino ya Y ante Él todo miedo huirá Cadenas rompió, Cristo dio libertad Resucitó y aquí está Eres la luz, vences tinieblas Nada te para, eres el Dios de promesas Se cumplirá cada palabra No hay quien te detenga Eres el Dios de promesas Así eres, Señor La oscuridad no prevalecerá Eterno Dios, Jesús el gran yo soy No fallarás Nada te detenga Nada te detendrá Eterno Dios, Jesús el gran yo soy Eterno Dios, Jesús el gran yo soy Eterno Dios, vences tinieblas Eterno Dios, vences tinieblas Eterno Dios, vence tinieblas Gracias por ver el video.